Bienvenido junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. Dos equipos compenetrados en la historia del nuevo fútbol. Uno que tiene que ver mucho más allá de lo que sucede dentro del rectángulo y que sabe aprovechar lo que ese rectángulo puede hacer para que afuera la maquinaria no pare de generar verde. La verdad, es impresionante lo que han llegado a conseguir estos equipos. Uno con la chequera, el otro con muy buenos jugadores. Claro, el de la chequera ha intentado traer y tratar de alguna manera quitarle ese privilegio que siempre ha tenido el Manchester. A ver si se consigue, a ver si se consigue. ¡Qué! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! El problema malito de los éxitos que ha tenido el Chelsea en los últimos años, paradójicamente le llega el éxito europeo, quizás en la temporada en la que menos esperaba contar con una gran campaña en la competencia continental. Quizás hubo otras temporadas en la que la expectativa fue mayor, sin embargo, fue esa campaña continental en la que consigue lanzarse con el gran título europeo, ¿no? Yo te podría decir, si no, creo no equivocarme, el peor partido que ha hecho en su vida, pero que le beneficiaba mucho, al final lo saca adelante y sale campeón, que fue contra el Bayern de Múnich. Se mueve y el balón. Oscar. Ha tenido que salir el arquero de su posición para atacar esa. Ha tenido que jugársela porque... Rafael da Silva. Se viene un lateral. Jill Jones. Mario, imposible hablar de la historia del Manchester United y no tener a Alex Ferguson a la cabeza de ella. ¿Cambió definitivamente lo que es este equipo? Sí, cambió y en un principio realmente también le pasó muy mal porque estuvo a punto de ser despedido. Pero si hablamos de la filosofía de pensamiento de los clubes ingleses, esto te hace pensar de que si vos das tranquilidad y respaldo, pero no es el respaldo. De cabeza. ¡Un gobernador de cabeza! ¡Un gobernador de la 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 cabeza! ¡Ha sido gol del Manchester United! Hay que pegarle muy bien a la pelota para ponerse en la cabeza al compañero y que este va a tener un gobernador. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Un gobernador de la cabeza! 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 Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Oscar Quizá por acá encuentre la oportunidad Buena acción efectiva Radamir Falcao Suben esa pelota para buscarlo a Van Persie Estas pelotas para el arquero Qué fácil que le llegó Ander Herrera Robin Van Persie Juan Matan Ha corrido el garquero para tapar esa pelota Se podría decir que se jugó la vida en esa pelota Aquí puede haber una oportunidad Yannick Enjil Lidia Drogba Vaya manera de meter una pelota con Klaas Y le pega un bomboso Está ahí de golpear Pega en el palo y se va Rafael Da Silva Gannick Enjil Toca rápido y bien Branislav Ivanovich Qué baile le están pelando No saben dónde están parados Muy buena pelota La devolución espectacular El centro que baile Está esperando a Drogba Ataca y tiene apoyo por la derecha Ander Herrera Hecho de aplaudir Marito el técnico Lo pone y paro El arquero Y una actuación brillante Quien quita y desde el córner amplía la ventaja en el marcador Se acerca y crea peligro Ángel de María Radamel Falcao Pasa muy bien la pelota Gannick Enjil Radamel Falcao Beranislav Ivanovich Ivanovich Y así le pega la pelota La pelota y la paro No Hemos llegado a la primera mitad Apenas 1 a 0 Quien no hay que imaginar Que aquel gol que cae recién en el amanecer del partido Sea el de la diferencia Si, es increíble que este equipo haya salido dormido Pero este gol tempranero cambia las circunstancias Ya está todo listo, nos vamos al segundo tiempo. Ángel Di María, buen disparo, ¡está todo! Cuántos goleadores deberían aprender de esto, hay que colocar bien la pelota. ¡Gracias! 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 para eso cambia esperanzador le resultará el técnico de cabeza un bolazo de cabeza de Morón un gol que termina dándole la razón al técnico por el cambio mirá si habrán practicado esta jugada durante la semana y hoy por fin les dio resultado Rodamel Falcao under el rey esa pelota que va por la banda Felipe Luis se están adueñando de la redonda John Terry y se metió por ahí París y Fácil entrará y le pega un bomboso el equipo ahora se inspirará en buscarla porque está aunque vamos a ver la gol es de otro ángulo además de lo que se hacen que va para los señales y que va al poder así que va a tragar y que va a tragar es un buen es un buen Y que va a tragar Oscar Intentándole el campo Balón de King Hill Le va a pegar y puede ser bien Oscar Ha hecho el esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible Cesc Fábregas Felipe Luiz Esa pelota que se va, lateral Juan Mata Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Se va para el sacro de meta Ahí está la reiteración, esto no ha sido gol Qué tranquilo va a dormir el árbitro y el asistente esta noche Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero Hay que ser goleador pero también tenés que tener una gran habilidad para anotar Y arranca el choque por la pelota Tiro libre Tiro libre, ya es tarde Rafael da Silva Ha levantado el cartel y se jugará en cinco minutos más Juan Mata Sí, yo creo que en el final Gran parte de Maritlo Vamos a ir a la pelota Para el siguiente compromiso Bueno amigos, hasta acá llegamos Muchas gracias Será hasta dentro de muy poco tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!